Los cálculos a lo que establece la ley son para gobernadores 64 millones, para diputados va entre 4 millones y 4.5 millones. Depende del distrito, del tamaño de la población. Muy bien, se mencionó que se duplicó con respecto a las elecciones pasadas la situación de los alcaldes, de las presidencias municipales. ¿A qué se debe esto? Bueno, realmente es. Básicamente es porque en la reforma electoral de mayo de 2017 se hizo un ajuste en cuanto a la fórmula. Anteriormente la fórmula decía que, por ejemplo, para el caso de gobernador del estado, era multiplicar el padrón electoral del estado de Yucatán por el 25% del UMA. Actualmente es por el 50% del UMA. En ese sentido, ese es el incremento que se da. De igual forma, este porcentaje del 25% sube al 50% para los municipios y para los distritos. En los municipios es 29 millones por partido en el caso de Mérida. En el caso de Mérida, así es. En el caso de los demás municipios es un monto mucho menor porque esto se multiplica, además de que es el padrón electoral, también por el área geográfica, el tamaño de la geografía de cada uno de los municipios. ¡Gracias! ¡Gracias!